En prisión preventiva queda un ciudadano colombiano con situación irregular en el país luego de que el Ministerio Público le impute como autor del delito de homicidio simple ocurrido en horas de la mañana del pasado jueves en la comuna de Padre de las Casas. Según las declaraciones del fiscal Raúl Espinosa, en el contexto de una ingesta alcohólica, el imputado y la víctima iniciaron una violenta pelea en el jardín de la vivienda, lugar donde el ciudadano extranjero, identificado como Jonathan Betancourt, agredió a la víctima con un cuchillo, realizando cortes en diferentes partes de su cuerpo. De esta manera, la persona herida fue trasladada al Hospital de Padre de las Casas, recinto donde finalmente falleció, a causa de un paro cardiorrespiratorio por shock hipovolémico. Al interior de un inmueble en el que diversas personas habitaban arrendando habitaciones, se produjo una situación en la que tres personas estaban ingiriendo bebidas alcohólicas y otro tipo de estupefacientes, instante en el que dos de ellas, la víctima de la investigación y el imputado, quien es un ciudadano colombiano que tiene permanencia irregular en el territorio nacional, se agredieron mutuamente. Contexto en el que el imputado, premunido de un cuchillo, agredió a la víctima, dándole una serie de estocadas en diversas partes de su cuerpo. Esta última cae herida, es trasladada hasta el Hospital de Padre de las Casas y en ese lugar fallece horas más tarde. La investigación para determinar la identidad del presunto responsable de los hechos se realizó a través de entrevistas entre diferentes testigos. Además, se utilizó la información publicada por el ciudadano colombiano en su perfil de Facebook. El personal policial, particularmente personal de la brigada de homicidios, se hizo cargo de la investigación, logró determinar la identidad del imputado mediante las entrevistas a diversos testigos de los hechos y mediante la información que este último mantenía en su perfil de la red social Facebook. Y en base a eso, Lúbica lo detiene, estando este último confeso. El fiscal Junto de Temuco, Raúl Espinosa, señaló que en caso de ser condenado, el ciudadano colombiano deberá cumplir su condena en el país. De igual forma, agregó que el plazo de investigación quedó fijado en tres meses.